La Haga de la Vida La Haga de la Vida La Haga de la Vida Entonces, es para dos personas Le tienen que dar la mitad de la encargada ¿Y si no se la da? El me aan ¿También? ¿Les ponen un viaje? Yo creo que me ponen en caja rápida. Por eso, pero ella no empaca, usted sí. No, pero ella anda con la remuneración. Ella anda, corre, 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 corre. Sí, está bien. A veces hemos sacado hasta los 500 pesos. La mitad de ella es un pecado grande. Pero estaría mejor todo por usted. Ah, no, vaya mejor. Pero está bien, de todo modo. Ahorita porque hay gente, pero como que ahorita no tienen dinero. Era un poquito, pero cuando nos va bien, nos va bien. Es que bueno. Pero debería ser todo el dinero por usted. No, bueno, cuando estoy en otra caja normal, sí. Es solo todo para mí. Pero aquí le tiene que dar la mitad a la encargada. Sí. Sí, muy bien. Es solo todo el dinero por usted.